¿Qué es el equipo de trabajo? Sí, con todo el equipo de trabajo, con los jóvenes, con todos los que han colaborado durante este año. Lamentablemente no lo podemos hacer abierto a la gente por una cuestión de espacio, ¿no? Pero despidiendo el año, brindando con todo el equipo de trabajo, con los concejales, con todos los que hemos estado luchando en este año tan difícil, bueno, para tratar de brindarle todos los servicios lo mejor posible a los chiquicoyanos, para cumplir los compromisos, a pesar de lo difícil que fue el año, tanto a nivel nacional como provincial. Así que una noche de brindis, de palabras seguramente, hablaremos algunos de nosotros. Fabio no puede estar porque hoy también se hace el brindis de despedida de año de la Cámara de Diputados, así que está ya en la residencia del presidente. Pero bueno, contento, contento de haber ido la mayor parte del equipo, todos los que están en Chivilcoy hoy, todos los concejales, y bueno, vamos a estar pasando una noche agradable seguramente. Un momento distendido a fin de año que viene bien, para hacer un repaso, para ver todo lo que falta, que es muchísimo, hay que, recién vamos por el 25% de la gestión, así que falta muchísimo todavía por hacer. Pero contento, contento con todo lo hecho, contento con el apoyo de la gente, con el apoyo de los funcionarios, con lo que se han sacrificado muchos de los que trabajan en el equipo. Y bueno, y donde hay alguna deficiencia habrá que corregir y seguir para adelante. Mira, hoy un funcionario me acercó una nota que había preparado para contestar lo que dijeron en el acto del Autoclub, y arrancaba hablando de la deuda, de lo que recibimos, y dije, no, 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 basta, basta de hablar de deuda, de lo que recibimos, abrimos para adelante, miremos para resolver los problemas, pues ya está, o sea, un año hablando de lo mismo no hace bien, no le hace bien a la gente, a la gente no le importa lo que se recibió, le importa que le resolvamos los problemas, entonces la mirada es distinta, por supuesto, al inicio del año 2016, o al fin del año 2015, si querés más claro para cuando asumimos. No hemos recibido ni parecido a lo que se ha recibido en los últimos 15 años en Chivilcoy, pero hemos trabajado, hemos trabajado, estamos con muchas obras iniciadas, hoy están haciendo el obrador para arrancar las 106 cuadras de Cordón Cuneta, hoy hemos recibido la felicitación de la gobernadora por el apoyo que le dimos a Pergamino, porque nuestra defensa civil está equipada como prácticamente ninguna en el interior de la provincia, así que esas son cosas que reconfortan, que nos dan fuerzas para seguir, hemos hecho este año temas que son históricos en Chivilcoy, como por ejemplo las becas para más de 1500 estudiantes, y un montón de situaciones que, digamos, no se tenían en cuenta antes, y nosotros con pocos recursos las hemos tenido en cuenta, pero dejamos de mirar hacia atrás y lo que estamos haciendo es intentar brindarle a los chivilcoyanos todo lo que les falta, que es muchísimo, en materia de vivienda, en materia de desarrollo social, en materia de salud, en materia de seguridad, la gran alegría que compartieron ustedes también esta semana del egreso de los 113 chicos, que logramos después de mucha pelea con el Ministerio, que solamente 50 sean afectados al Operativo Sol, porque en el resto de los distritos todos los chicos de la policía local van al Operativo Sol porque lo toman como formación, parece una burla, ¿no?, que se tome como formación a que los chicos vayan a la costa, pero bueno, lo hicieron así, nosotros peleamos con el Ministerio y logramos que 60 se queden en Chivilcoy, y bueno, vamos a trabajar, nosotros nos hicimos cargo del municipio después de mucho trabajo para trabajar, para brindarle respuesta a los vecinos, y es lo que queremos hacer. ¡Gracias!